Así que hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Tecire Peralta y si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas. El día de hoy les tengo dos noticias o este video se va a dividir en dos y es que la primera parte les quiero contar que ya Amazon me dilitó mi cuenta de influencer así que ya tengo mi propia tienda en Amazon, así que pueden entrar aquí en el link que les dejé en la biografía y pueden ver todos los productos que yo recomiendo y me han gustado o he comprado. En la parte de arriba van a ver las fotografías de productos que he comprado y me han gustado y en la parte de abajo van a ver los productos que recomiendo por categoría. Pueden ver las fotos del producto y cuánto cuesta y para comprarlo solamente tienen que darle clic al producto y les va a enviar a la página normal de Amazon para comprar. Y lo segundo va a ser enseñarles unos productos que compré de Amazon y les voy a decir lo que pedí versus lo que recibí y si los recomiendo o no. Y que por cierto son cosas que he visto en TikTok y que me han llamado mucho la atención y que gracias a TikTok lo he querido comprar. Así que lo primero en la lista sería este canasto de aquí atrás que lo compré para organizarlo a principio de cuarentena y quise agregarlo a la lista. Es bastante funcional, es bastante amplio, me ha servido para lo que quiero, realmente un canasto de plástico no hay mucho que decir. A este sí le doy un 10 de 10. Lo segundo en la lista es este organizador de accesorios, es una caja de plástico que tiene esta tapa de cristal que se quitan y aquí uno puede ir organizando todos sus aretes y accesorios. Me hacía mucha falta porque normalmente yo entro todos mis aretes en un solo cajón y nunca encuentro como el par del otro. Entonces esto es súper interesante porque ahí voy a poder ponerlos ya organizados y trae dos. O sea, esto va aquí uno encima del otro. Aquí entonces podrán ver todos los accesorios organizados en cada una de las plantas y la tapa transparente. Yo realmente estoy obsesionada con él y me encantó muchísimo. Aquí lo van a poder entonces ver ya todo organizado y armado. Y realmente se ve muy bien, a mí me gustó muchísimo y lo recomiendo bastante. Lo próximo en la lista es bastante visto en TikTok y desde que lo vi me enamoré de él. Y es este hulto, podría decirse que de maquillaje pero también de viaje. Porque lo he visto tanto para guardar maquillaje como cuando la gente quiere viajar para ir a organizar sus cosas. Puede ser la ropa interior, higiene, etc. Y es que este hulto, como ven aquí, viene con organizadores. Voy a enseñárselo. Miren aquí. Entonces, esos organizadores uno lo puede cambiar. Miren, eso se va quitando. Y ponerlo a tu gusto. Tiene bastantes bolsillos. Si es para maquillaje aquí entonces irían las brochas. Y realmente se ve de muy buena calidad. Lo único que no me gustó y no recomendaría sería por la parte de que pesa un poquito. O sea, así sin absolutamente nada pesa un poquito. Así que si lo vas a meter en una maleta, ten en cuenta que ya el bolso de por sí pesa. Pero si lo vas a poner entonces en tu maleta de mano no sería ningún problema. Y ya, pero si no fuera de eso, me encantó. Los recomiendo 10 de 10. Y por último, y que sé que la mayoría de ustedes vinieron por este video, aquí les traigo entonces la mini planchita de viaje. Voy a hacer el unboxing aquí. Básicamente trae... El manual de usuario. El potecito de agua porque funciona tanto seco como a vapor. La puedes usar de las dos formas. Esta es para echarle el agua. Trae la planchita. Miren el tamaño. Sabe en mi mano. Y trae el bultito de viaje para meterlo todo. Entonces, esta planchita es una de las cosas que más me ha llamado la atención de TikTok. Y es que realmente es muy necesaria, digo yo, cuando la gente se va de viaje. Que normalmente los hoteles o ir bien vino traen plancha. Y a veces uno quiere como planchar algo rápido. Entonces, esta es perfecta porque es súper pequeña. Cabe donde sea. Y la voy a estar probando entonces aquí ahora en este video. Y vamos a ver si realmente funciona y vale la pena o no. No sé si puedan ver correctamente las arrugas que tiene la parte de arriba de mi vestido. Pero la plancha funciona como una plancha regular. Y calienta igual que una. Lo único es que es un poco más incómodo planchar con ella porque es súper pequeña. Pero fuera de esto, entonces funciona como una plancha totalmente normal. Yo la recomendaría 10 de 10. Por el precio sí hace lo que tiene que hacer. Y nada, pueden comprarla, vale la pena. Todos los artículos que yo he mencionado ya aquí estarán entonces en mi tienda de Amazon. En la fotografía que van a ver de primero. Aquí se las voy a estar señalizando. Y díganme entonces qué otros artículos les gustaría que yo pruebe. Qué otros artículos le gustaron. Qué podría agregar entonces a mi tienda de Amazon. Así que esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta aquí. Y les mando un beso. Chao. Chao.